¿Qué pasa con los topos? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los topos. La palabra topo proviene del latín culto talpa, y así era como se llamaba a esos animales en la antigua Roma. Por si acaso no tiene nada que ver con el griego topos que quiere decir lugar, no se confundan. Apunten que venden el examen. Los topos son pequeños mamíferos que pertenecen a la familia de los talpidos, la cual incluye también a los desmanes. Sí, por si no lo sabías, existe un animal llamado desman. Y si tienes más de uno de esos animales, pues tienes desmanes. ¿Por qué les digo esto? No sé, para que tengan de qué hablar cuando se encuentren con un poco común. Los topos se encuentran comúnmente en Europa, Asia, Sudáfrica y América del Norte. Los topos viven en praderas, áreas urbanas, jardines, dunas de arena, bosques mixtos y en cualquier área que tenga suelo donde puedan cavar túneles. Los topos usan estos túneles para movilizarse y vivir, pero estas construcciones son más que solo carreteras subterráneas y madrigueras. Los topos cavan cámaras especiales en los extremos de los túneles que sirven como dormitorios y áreas de parto. O sea, ahí nacen los topitos. También tienen cámaras que funcionan como cocinas. En serio, son mayormente insectívoros y lo que normalmente hacen cuando cazan es mantener vivas e inmóviles a sus presas, mordiéndoles la cabeza con una toxina especial que los paraliza y mientras el animal está agonizando diciendo Ay, ya mátame de una vez, no sea basura. Las almacenan ahí en la cocina para comerlas después. También tienen refrigeradora. Ah, no, ese último no. Los topos pasan la mayor parte de sus vidas solo cavando túneles y buscando comida bajo tierra. Son tan solitarios que algunos consideran que de 3 a 5 topos en 12 hectáreas son demasiados topos. Estar bajo tierra les trae una protección única contra los depredadores. No todos los animales que son presas fáciles tienen la ventaja de estar escondidos tan perfectamente. Pero igual se lo comen. Sí, ya que debido a su pequeño tamaño, los topos son presas fáciles para mamíferos, aves y reptiles cuando están afuera de sus túneles. Algunas personas piensan que los topos son ciegos, pero esto es de verdad. Tienen ojitos pequeños, solo que no ven bien. Pueden ver la luz y el movimiento. Utilizan el olfato y pocos sensores de movimiento que tienen en la punta de la nariz para encontrar presas y a otros topos. Algunas especies de topo, como el topo de nariz estrellada que se lleva el premio al topo más tierno, mírenlo, qué lindo. Pueden oler bajo el agua y tienen sensores tan buenos que pueden detectar, atrapar y comer a sus presas en menos de un segundo. Chupate a perro. A menudo estos tiernos animalitos, que pueden llegar a medir hasta 15 centímetros, son considerados plagas de jardín, principalmente debido a sus intrincados sistemas de túneles que pueden llegar a afectar el crecimiento de los cultivos. Pero ellos no están buscando plantas para comer, están en busca principalmente de lombrices de tierra. A los topos les gustan tanto las lombrices de tierra que comen casi su peso corporal en lombrices de tierra por día. Vaya, son lombrices de tierra adictos. Mira cómo comen. Pero bueno, no solo comen eso. También les gustan las larvas de los insectos, los mil pies, los cien pies, los grillos, las babosas. Básicamente cualquier cosa que se interponga en el camino del topo mientras anda escarbando por el suelo puede convertirse en su cena. Solo digo. No hay mucho que agregar sobre el topo. Solo que si lees el nombre al revés, suena gracioso. Opot, nomás no lo repitas varias veces. 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 Gracias por ver el video.